Si anda en búsqueda del traje de primera comunión, ya sea para ellas o para ellos, así como los accesorios que necesitan, este segmento es para ustedes. Nos acompaña la asesora de imagen, Melisa Ramírez, para mostrarnos distintas opciones de trajes para esta ceremonia tan linda, tan especial y con un significado de verdad que yo creo que envuelve a toda la familia. Así que, Meli, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar nuevamente por acá esta mañana tan linda, calurosa, y vamos con una propuesta súper bonita para aquellas niñas y niños que están próximas a recibir este sacramento tan importante y especial como es la primera comunión. Así que, señoras, atentas porque les traemos bellezas esta mañana. Sí, bellezas. Y vieran ustedes los modelos que nos trajo hoy, Melisa. Así que vamos a comenzar de una vez con una belleza. O sea, es una princesa que ya ustedes me imagino que la han visto en algún momento y ahora la ven así vestida. ¡Qué preciosa! Esta mañana me traje a mis sobrinos y a mi hija y a una amiguita muy especial para que podamos mostrarles estas bellezas en vestidos de primera comunión. Acá tenemos a Lucy. Vean, Lucy hizo la primera comunión el sábado usando un vestido Ramper lindísimo y hoy les quisimos presentar una propuesta un poco diferente al que usó anteriormente porque esta propuesta tiene una manguita. Muchas veces las señoras en casa dicen, bueno, es que en la primera comunión no permiten tal vez los vestidos sin mangas o demás, o a mi hija no le gusta mucho descubrir su pielcita. Entonces, esta es una propuesta, un vestido con manguita tres cuartos, súper delicada, con ese bordado y ese lazo en la cintura que también le da un detalle tan especial. Lo acompañamos de su bolsito. Siempre hay detalles que hay que cuidar a la hora de elegir un vestido de primera comunión, complementos que hacen ese vestido y es exactamente todo muy especial y como es el bolso de primera comunión, que no nos puede faltar porque ahí guardamos los detallitos monetarios que les quieran dar a las chicas. Y también les pusimos en esta ocasión un velo con corona a Lucy. Este velito es muy liviano, es un complemento muy delicado, la coronita, si la vemos, ahorita la vemos en cámara, tiene unas florcitas y unas aplicaciones muy bonitas, muy delicadas que complementan perfectamente este arruendo tan bonito. Mili, bueno, Luciana, que ya por sí la conocemos, yo la tuve en mis brazos desde que nació. Sí, y bueno, y desde la pancita siempre ha sido así de linda, espectacular y yo, uno que tal vez está viendo el vestido como tal, que le queda espectacular a Luciana, tal vez uno piensa, sí, se le ve muy lindo, pero como papá y como mamá, ¿qué debo tomar yo en cuenta a la hora de ir a elegirlo? Sí, muy importante, porque a veces no es solamente el gusto de nosotras. Sí. Aquí es un estilo y encoge entre el gusto de la niña y el gusto de la mamá, entonces, sobre todo, pues tener muy en cuenta qué personalidad tiene la niña, qué gustos tienen, si le gusta lo más sencillo o le gusta que tenga brillo, que tenga accesorios, ¿verdad? Es un balance ahí importante a tener en cuenta. Vean a Sofía, que Sofía es la hija menor de Melisa y que si hablamos de personalidad, hay que hablar de Sofía. Hay que hablar de Sofía, que es mi pequeña. Sofía nos muestra un vestido muy diferente en cuanto a su parte superior, con estos vuelos en las mangas tan espectacular, tan pomposo. Es un vestido con aplicaciones en la parte superior, pero en la parte inferior del vestido, Sofía, si lo levantamos un poquito, la parte de eso, muy bien, da la vuelta de la cámara, tenemos un brillito muy tenue, con permiso. Vean qué bonito. Tiene un escarchado en la parte inferior del vestido que le da brillo, le da glamour, ¿verdad? Estos vestidos generalmente están compuestos por varias capas. Entonces, nosotros incluso le ponemos un cancán por debajo para levantar el vestido y que el vestido se vea todavía aún más pomposo, no se vea tan caído, pero eso también tiene que ver mucho con la personalidad de la chica, porque hay chicas que no les gusta mucho. En este caso, pues este vestido que estamos viendo tiene esa característica y las aplicaciones que tiene en la parte superior. En el caso de Sofía, le acompañamos solamente de una corona, porque hay en algunas parroquias que no permiten el velo, ¿verdad? Pero sí, algún detallito en la cabeza siempre es importante. Entonces, también ofrecemos en la boutique la opción de solamente la coronita. Qué bueno eso, ¿verdad? Porque tal vez, como usted dice, primero hay que saber qué es lo que le permite. Le piden en la parroquia. En la parroquia. Y si fuera el caso que usted quiere poner algún detallito ahí en la cabecita, creo que eso está excelente. Sí, exacto. Verá, se ve discreto y se ve bonito, pero atención que yo sé que los chicos también en casa, que son igual de coquetos y que les gusta verse súper bien, les va a gustar esta opción que nos traen hoy Melisa y también a Marcelito lo conocemos desde que está chiquitito. Aquí está mi pequeño, mi guapo Marcelito con un traje ideal para los chicos, obviamente. Este traje puede ser en varios tonos. También, como decías anteriormente, es muy importante saber cuáles son los requisitos que tiene cada parroquia, cada iglesia. Este traje negro en algunos lugares piden gris oscuro o azul. Nosotros todos esos tonos los tenemos. Este es un traje muy versátil porque viene su pantalón, viene su chaleco por dentro, su saco, su corbata. Aquellas personas que no les permiten corbata, nosotros también les podemos ofrecer el corbatín. Marcelito, vamos a quitarnos el saco para enseñarle a las señoras en casita cómo nos podemos transformar. Pero que es agua pura, Marcelo, muy bien. ¿Verdad? Entonces, el saquito lo podemos usar solamente para la iglesia. Y luego, si tenemos algún almuercito o alguna ocasión especial, pues quedarnos solamente con el saquito. ¡Ven y por Dios! Eso es un galán en la casa de hoy en día. Y le expliqué rapidito, rapidito. Él la agarró como es. Me dice, no, 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 aquí estamos todas derretidas con Marcelo. El traje viene con su camisa, con su corbata, con el chaleco, con el pantalón y el saco. Entonces, eso nos permite resolver todo de un solo. Igual, si algunas veces solamente permiten en la primera comunión que la camisita blanca y el pantalón, pues podemos dejarlo solamente así y dejar el chaleco y el saco para las fotos o para una cuestión un poquito más formal. Y es algo que también le puede sacar provecho a las mamás en casita porque pueden usar la camisa con otros pantalones, el pantalón con otras camisas, el chaleco para algunas otras actividades, incluso el mismo saco. El mismo saco. Bueno, ahí estábamos viendo entonces a Marcelo Zamora precioso, además con ese saco y con todo lo que llevaba y los accesorios. Ahora quiero hacerte esta pregunta porque viene también otra de las primitas, porque todas son primitas, otra Zamora aquí muy bella también. Y el estilo de ella es diferente a los que hemos visto, lo veo como un poquito más simple en la parte de arriba, pero esta parte de abajo tampoco es tan amplia o tan pomposa como las anteriores, pero sigue teniendo este detalle hermoso que no pasa desapercibido. El captador acá, atención principal en este vestido es el volumen que tiene en la parte inferior. Hermoso. Esos flecos. Este vestido pues ahí lo tenemos con un cancan por dentro, pero perfectamente se puede quitar y tener más caída. Sí. Emily nos lo muestra lindísimo porque esta marcha con ese tono de piel tan lindo, el blanco le va a resaltar muchísimo. Y muy importante, Taicita, cuando vimos a Lucy y a Sophie, vimos que eran vestidos que en su parte inferior no tenían ninguna aplicación, ningún detalle, porque muchas mamás dicen, uy, qué torta, pero a mi hija no le permiten en la iglesia los vestidos tan largos. Nosotros en Ramper hacemos los ajustes de largo si fuera necesario. Ah, muy bien. En el caso de los vestidos que no tienen aplicaciones. En casos como este, ya ahí sí se va complicando un poquitito el asunto, ¿verdad? Porque no lo podemos cortar. Y también, muy importante, mi amor, con permiso, vemos que este vestidito no tiene manguitas y muchas iglesias no lo permiten así. Ah. Entonces, les traemos la opción de complemento del bolerito. Le vamos a poner aquí a la princesa. Qué lindo, Emily, se ve lindísimo así, ¿verdad? Entonces, con el bolerito resolvemos la situación del requerimiento durante la eucaristía y, como vemos, ya queda durante así para la eucaristía, pero también ya para algún almuercito o como estas mañanas tan calurosas, pues lo que se lo puede quitar después. Y es un bolerito que también podemos utilizar de complemento con algunos otros vestidos. También ofrecemos en la boutique todo lo que ustedes están viendo, los bolsitos, los guantes, los zapatos, las panties, todo lo pueden encontrar ahí. Eso le iba a decir, porque, digamos, el tipo de zapato también tiene que ser muy acorde al vestido o al traje del niño. El bolsito también, me decías, los guantecitos igual. Algunas parruques no permiten que los guantes, pero a las chiquitas siempre les gustan estos complementos, estos detallitos. Por lo menos se los ponen después. Después, para algún almuercito o algo en especial. Vamos con la siguiente modelo, también muy hermosa, ya con un vestido, ¿verdad? Igual, con un corte bastante distinto a los anteriores. Y usted nos dice qué es lo que destacamos aquí. Acá tenemos a nuestra amiga Isabela. Isabela es una chica, para que también las señoras en casa vean, es una chica bastante alta. Mira, ella va a hacer la primera comunión, pero es muy alta. Entonces, para que ustedes vean que tenemos tallas desde 6 hasta 18, ¿verdad? Entonces, acá tenemos a Isabelita con un vestido que a mí me encanta. Los bordados de este vestido, si podamos, bueno, allá lo estamos viendo en cámara. Es espectacular, es un vestido que viene todas, todo, todo su vestido es bordado. Tiene algunos brillitos tenues. Esa manguita transparente también le da un aire tan delicado. Aquí lo complementamos con unos guantes, ¿verdad? Que podemos enseñarles ahí también un poquitito. No le pusimos nada en el pelo, digamos así cargado, nada más una peinetita, precisamente porque tenemos que tener un balance. No es taicita que le vamos a poner guantes, bolso, corona, velo, ¿verdad? Porque entonces ya saturamos demasiado el atuendo y perdemos la importancia de la delicadeza de lo que es el vestido. Le complementamos con unos zapatos totalmente blancos, siempre discretos. Y pues sí, vean qué linda. Sí, hay una consulta que yo creo que tal vez muchos papás y mamás ahí en casa están tal vez pensándola o la tienen ahí en la mente. Y es que crecen tan rápido en esta edad, Meli. Y uno que tiene chiquitos pequeños sabe que el tema de la compra de ropa es un esfuerzo que hacemos los padres. Pero también sabemos lo rápido que crecen y lo rápido que la dejan. Entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación deberíamos nosotros adquirir el traje para ellos o el vestido para ellas? Sí. Sí, lo compran. Digamos, es que esto va mucho como saben las mamás. Si lo compran, hay mamás que llegan seis meses antes. Entonces, la recomendación es compren una talla más. Y si no, cualquier cosa, les hacemos los ajustes. Pero lo ideal es de dos a tres meses antes ir a buscar su vestido o, en el caso de los chicos, el traje. Porque, como bien dice, ellos cambian, crecen, se estiran en un dos por tres. Entonces, no vaya a ser que después no les quede el vestido. Pero tenemos estos detalles y podemos hacer estos ajustes también. Ok, bueno, excelente. Y recordarles que entonces, Melisa, nos estaba diciendo que en Ramper pueden inclusive hacer estos ajustes. Porque, claro, estamos pensando en que, ay, lo compré muy antes y ahora, ¿cómo hago? Bueno, ahí le pueden ayudar. Le voy a dar los contactos para que usted pueda escribir. Puede llamar al 2237-7387. También puede escribir al WhatsApp, 8495-7791. Ahí está apareciendo en pantalla el WhatsApp. Y también el Facebook, Boutique Ramper. En Instagram, boutique-ramper. Para que lo busquen, ahí aparece y ahí lo van a encontrar rápidamente. Rápidamente. Y tenemos una rifita para todos los que compartan, comenten y etiqueten esta publicación que está mostrándonos ahí en pantalla de un certificado de regalo aplicable a la compra de un vestido o traje de primera comunión. Así que para aquellas señoras que están buscando para sus hijas, nietas, sobrinas, ahijadas, pues a participar y los esperamos en la búteca. Melisa, gracias porque nos alegró la mañana con este montón de modelos, princesas hermosas todas y además este galán que no puedo yo. Vean ustedes, por favor. Ay, mi amor. Hasta luego, despídense, despídense a las cámaras. Si les gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.